Música Hace ingreso en compañera Buenamonza José Rafael Alonso Mercado Indumet, Mesa Lúrgica Industrial Satus, Nutrición Vegetal Matancilla, Cabaña de Caballos Criollos San Juan, Los Troncos Especialidad Empanada Cabaña de Caballos Criollos Matuche Ayacucho Santa Rosa Mendoza Forrageros, Cubos de Alpalpa Cabañas Tulum, Caballos Criollos Ahí va el tercer participante de Menores B Flor Domínguez dice Ven y vamos Centro Encuestre San Ignacio de San Luis Música Me decía Pavo, jinete debutante de la provincia de San Luis Departamento de San Juan, Departamento Hachal Debutante también de la rienda Vamos a ver como realiza la tarea dentista Aquí se ve plasmado las horas de entrenamiento La dedicación que le ha puesto Música 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 Todo ese trabajo Música 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 José Rafael Alonso Mercado José Rafael Alonso Mercado José Rafael Alonso Mercado José Alonso Mercado José Rafael Alonso Mercado José 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 Alonso Mercado